Lo que el señor presidente dice, tengo evidencias donde una de ellas me agredió y el presidente me estaba tomando video para que ella me volviera golpeándonos. Entonces esto ya se pasó. Hay evidencias donde ellas son utilizadas para politizar todo, donde todas las ayudas y todas las despensas, colchonetas y todo, son entregadas a ellas y ahí es donde reparten todo y condicionan el voto. Sí, todo lo que el señor presidente dice, todo lo que el señor presidente dice, no creo que no tengo que decir más palabras, ustedes me están viendo. No, no le hicieron dar, le están queriendo llegar a un nuevo estado, pero creo que no es lo que sea. No es lo que sea, no es lo que sea. El señor presidente dice, me enviamos al Estado para que salga el secretario y nos dé una respuesta definitiva. Queremos la destitución del presidente municipal fuera de centros comunitarios porque... No vamos a comportar como ellos porque creo que somos otra clase de personas. Entonces, hasta aquí llegan, queremos una respuesta ya, somos la mayoría, queremos la destitución ya del señor presidente municipal y de todos los centros comunitarios. Fuera, fuera todos. vamos para afuera